Este jueves un juez de St. Paul, Minnesota, sentenció a dos años y medio de presión a Thomas Lane, un oficial de policía de Minneapolis, involucrado en la muerte del afroamericano George Floyd en mayo de 2020. Lane, de 39 años, fue quien sostuvo los pies de Floyd cuando fue sometido y el oficial Derek Chibón dejó su rodilla sobre el cuello hasta asfixiarlo. Esto a pesar de los gritos de Floyd y de las personas que estaban alrededor pidiéndole que lo dejaban en paz y que además no podía respirar. El juez declaró culpable a Thomas Lane de violar los derechos de Floyd al no brindarle atención médica. Lane también espera una sentencia por la acusación de homicidio involuntario. Cabe mencionar que al momento de lo ocurrido estaba en su primera semana de trabajo como oficial de policía. Gracias. 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 Gracias.